Ok hermano, vamos a ver ya directo Jueces 14, vamos a ver un poco de la historia de Sansón. Así es, era Nacir, no era de Nazaret, porque muchos asocian Nazareo con Nazaret. Ok, tú ya investigarás lo que era la ley del Nazareato, ¿verdad? Básicamente no le estaba permitido tomar vino, tocar cadáveres y también no se podían cortar el cabello. Y traían ahí una gran melena, ¿verdad? Así es hermano. ¿Qué cita? Cita, bueno es Jueces 14. Vamos a hablar aquí de la miel, otra vez aparece, ya la vimos ahorita, ¿verdad? En el proverbio, vamos a ver varios aspectos aquí en Sansón, hermano. Hijo de Manoa, ¿verdad? Tremenda revelación tuvo Manoa y su esposa, ¿verdad? Dios mismo, era Yeshua, sin duda. Sansón y la mujer filistea de Timnat. Ya de entrada, hermano, pues sabes que un Nazir como Sansón no debía tomar mujer filistea, ¿verdad, hermano? Bueno, pero pues parece ser que las filisteas le gustaban mucho a Sansón, ¿verdad? Y bueno, hermano, esto todavía sucede porque no conocen la belleza que hay en Dios, entonces todavía siguen, ¿verdad?, las personas dejándose aplastar por la belleza física, que sin Dios es aplastante, ¿verdad, hermano? Sí, la belleza de las doctrinas también, pero de muerte. Bueno, entonces vamos a ver aquí un enigma que, hermano, les propone Sansón a los filisteos. Muchos conocen este enigma, ahorita lo vamos a ver en los versículos 12 al 14. Como te decía, vamos a ver la gran fuerza física que había en Sansón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era un debilucho espiritualmente hablando, era voluntarioso, sucumbió varias veces, no nada más con Dalila, con esta mujer, ante la fornicación, ¿verdad?, y la lujuria. Y vamos a ver, hermano, también otro aspecto de la intemperancia de Sansón, la indiscreción porque no pudo guardar la boca y eso lo llevó a la ruina. Como a muchos, ¿verdad?, que por sus palabras se están hundiendo más y más y más y le echan la culpa al Tonayan, no es la culpa del Tonayan, son tus palabras, le echan la culpa a todo mundo, la mujer que me mandaste, dijo Adán, Eva a su vez dijo la serpiente. O sea, culpar a Dios, lo único que evidencia es que somos unos cobardes, hermano, en vez de aceptar, ahora sí, que le hemos regado, ¿verdad?, regar, hemos pecado, punto. Ok, hermano, así es. Ya estás en Jueces 14, Sansón y la mujer filistea de Timnato, la mujer timnaíta. Bueno, vamos a ver, hermano, la miel va a ser aquí el aspecto principal. La miel, la palabra, la doctrina, es dulce. Las palabras de Yeshua son dulces. Esto no se ve al principio, se ve con el tiempo. Al principio es extraña forma de doctrina. No veo la dulzura. Pero después se ve. Ok. Descendió Sansón a Timnato y vio en Timnato a una mujer bellísima, ¿verdad, hermano? Físicamente hablando de las hijas de los filisteos. Y quedó prendado. No andamos por vista. No le creas a la belleza física, es temporal, es pasajera, engañosa. Satanás, el más hermoso, hermano. Así es. Ese es el que nos lleva al río como Narciso, ¿verdad? Se vio. ¿Y qué dijo? Qué hermoso soy. Nosotros los guapos. Me amo. Como descendió Sansón, el Nazir, el Nazaret, Nazareo, a Timnato y vio en Timnato a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, a Manoa y a su mamá, diciendo, padre, madre, yo he visto en Timnato a una mujer preciosa de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Bueno, esto fue un balde de agua para estos dos ancianos. ¿Cómo viene aquí Sansón a pedirnos que le tomemos por mujer a una filistea? Sansón, voluntarioso, le da órdenes a sus papás, como muchos padres. Los gobiernan sus hijos. Esto es increíble. Les dan órdenes y los padres se someten. Increíble, hermano. Acuérdate de Yeshua que antes de los 15 años y 13 ya estaban los negocios de su padre. ¿Se perdió? Bueno, no se perdió, ¿verdad? ¿Cómo? Él vino a rescatar a los perdidos. Así es. Os ruego que me la toméis por mujer. Bueno, también tú, hermano y hermana, si te casas, no pecas, pero tendréis aflicciones de la carne, primera de Corintios 7. Yo diría que, no, mejor te la pienses. Ahora que si tu alma necesita vivir aquello, pues adelante, ¿verdad, hermano? La permisión de Dios es real, aunque los que hacen su voluntad, pues, tiene consecuencias, ¿verdad? Aunque todo va a ser para bien. Si estás en la voluntad de Dios perfecto, es lo mejor. Porque hay quienes están en la voluntad de Dios y en la permisión de Dios. O sea, la permisión es lo que tú quieres, pero no porque Él lo quiera, sino porque tú lo quieres. Por ejemplo, el hijo pródigo dijo, a cierta edad, padre, yo ya no te soporto. Dame lo que me corresponde, yo me voy, porque tú eres un viejo inepto. No sabes llevar el negocio. Me voy, dame mi parte. ¿Qué hizo el padre? Le dijo, no, no, toma, toma. Vete, dale la vuelta. Y cuando regresó. Haz el periplo y ya cuando regreses, pues ya viste cómo regresó. Bueno, ok. Ok, entonces Sansón pide a sus padres. Quería hacerlo, al parecer, bien, ¿verdad? Por el lado derecho. Y, pues, su padre y su madre le dijeron, hijo mío, ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, los descendientes de Israel, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Bueno, ok, se entiende, pero para nosotros no es aplicable, ¿verdad? No, porque nosotros no tenemos lucha contra los filisteos, ni contra carne ni sangre. Y no hacemos distinción de personas. Estos dos, pues sí, hermano, eran israelitas, estamos hablando del tiempo de la ley. Y, pues, estos pueblos eran considerados incircuncisos. Ahora que también esto nos lleva a hablar de la circuncisión, la cual reciben hombres y mujeres. Es la circuncisión no hecha de mano humana o por mano humana, sino directamente por el Espíritu Santo. Es espiritual, hermano, y no circuncide el corazón, ¿verdad? Circuncide el alma. Muy bien, hermano, así es. Y Sansón respondió a su padre, no oyendo las razones, ¿verdad? Porque la lujuria lo cegó. El deseo por la mujer filistea lo cegó. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada y punto. He dicho, exacto. No me importan tus razones, papá Manoa, mi mamá, los quiero mucho, pero yo quiero copular con esta mujer hoy mismo. Y si no me la das, la tomo. Pero bueno, vamos a ver. Aunque todo esto terminó siendo para bien, pero, hermano, este Sansón pagó las consecuencias de su capricho, porque eso ya era un capricho, ¿verdad? Bueno, pues hay caprichos que llevan a la muerte inmediatamente, hermano. No son simples caprichillos. Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Esto es lo que basta para unirse en matrimonio con alguien que te agrade físicamente? Todo matrimonio que en eso se base está destinado al fracaso, ya. Lo primero que debes de revisar con la persona que te vas a casar es si pueden hablar, porque eso es lo que al final va a prevalecer, ya lo decía el gran Friedrich Nietzsche. Sí, hermano, es amado. Ese yo, 100% creo que se arrepintió. Es personal, hermano. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios. Bueno, venía de Dios, ¿verdad? Pero, hermano, lo llevó a buen término. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, enemigo de Israel. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. ¿Por qué dominaban los filisteos a Israel? Porque los israelitas estaban, hermano, desobedeciendo al Creador, salvo el remanente. Cuando los israelitas no obedecían, sus enemigos se enseñoreaban de ellos. Cuando obedecían, así es, el Señor humillaba a sus enemigos. Hoy en día es igual, nada más que para nosotros es espiritual. Obedeces tú a Dios, los demonios no van a tener poder sobre ti. No obedeces a Dios, el más mínimo demonio va a hacer festín con tu alma. Y si es, y si sigues, pues la ley de los siete espíritus peores. Así es, hermano. Ok, entonces, más su padre y su madre, en este momento aquí estaba la voluntad de Dios, hermano, que se buscaba un pretexto contra los filisteos. ¿Por qué él buscaba ocasión contra los filisteos? Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Los chantajeó, ¿verdad? Seguramente. Como es sumamente común, ¿verdad? Que los hijos chantajeen y manipulen a sus papás para sacarles, para que hagan lo que ellos quieren. Así de sencillo. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven. Ok, que venía rugiendo hacia él. El león en la Biblia, ¿remite a quién? Remite a Cristo, pero también el león remite a Satanás, porque él anda como león rugiente, busqueando a quién devorar. En el contexto de Jueces 14, el león se refiere a Yeshua, al león de la tribu de Judá. Definitivamente. Ahorita lo vamos a ver en el enigma. He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Por eso recordamos lo que está escrito en Primera de Pedro 5, ¿verdad? Que el diablo como león rugiente está buscando devorar a quién? A los y las que están ya caminando con Dios. El diablo no está buscando devorar a los que ya tiene, ¿verdad? Ya los tiene, se los está come y come, está buscando comerte a ti, o sea, quiere que retrocedas, que regreses. O en todo caso, si no puede hacerte regresar al pecado, que te vayas a la iglesia apóstata de vuelta, que te vuelvas un legalista. Así es, hermano, vaya con Cash Luna para que le prospere la vida. Ok, hermano. Y he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Bueno, entonces ya vimos que el león remite tanto a Yeshua como a Satanás. Yeshua es el león de Judá, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, perfecto. Y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Ahora ya el Espíritu no viene, ya hizo morada en la iglesia, ¿verdad? O sea, anteriormente venía sobre una persona, se posaba ahí y después podía inclusive dejar a la persona. Ok, vino sobre Sansón el Espíritu del Señor, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Bueno, gran fuerza física, ¿verdad? Pero, hermano, ¿quiénes son los leones a los que hay que destruir? Pues sí, hermano, Daniel estuvo en el foso de los leones, no se lo comieron. Y no porque eran vegetarianos, no, no por esa razón, sino porque el Santo Espíritu reposaba en Daniel. Y hay muchos leones, el león de la pereza, el león de la tristeza, el león del desánimo, el león de la gula, el león de la codicia, de la ira, de la tacañería. Esos comen. Ahora, Sansón, con el Espíritu del Señor, destrozó a este león. Y tú, con el Espíritu Santo, estás destruyendo, ¿verdad? A cualquiera de los leones que están en nuestro corazón. Así es, el hombre viejo. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Pues sí, hermano, síguele, rigiéndote por tus agrados y caprichos, a ver a dónde llegamos. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino. Vamos a espiritualizar esto, ¿qué es apartarse del camino? Apartarse de Yeshua. Dejaste el primer amor. ¿Qué hace una persona si se aparta del camino? Vuelva a él. Vuelva a él. A veces es necesario tropezar, apartarse un poquito, ¿para qué? Para valorar y luego volver, hermano. Pero, pues, se paga muy caro a veces, aunque todo sea para bien. Ok, hermano. Y ya sabes que muchos mendigan desde los castillos, ¿verdad? Desde las grandes mansiones. No nada más se mendigan en la calle. Así es. Bendigan cariño. Bendigan atención. Bendigan amor. Caricias. Así es, hermano. Platos de sopa en la iglesia apóstata. Sí, adiós, Michelle. Así es, hermano. Pastor Rolando. Ok, hermano. No, no, ya sé que no. Ok, hermano. Bueno, descendió, pues, se habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Se quitó la fuerza, hermano, la poca fuerza espiritual que había en él. Y volviendo después de algunos días para tomarlas, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de León. Y aquí, que en el cuerpo de León había un enjambre de abejas y un panal de miel. Pues esto es increíble, hermano. Ahora vas a comprender, hermano, qué significa el león y qué significa el panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Amén, hermano. Esto es lo que hay que comer en el camino. Esta es la miel. Acuérdate de Jonatán, hijo de Saúl, comió la miel. Que con su vara se la puso en la boca. Y recibió sanidad, recibió fortaleza. Y iba por el camino comiendo esta miel. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Bueno, pues está muy claro. Ahora hay que dar de comer esta miel a otros. ¿Hallaste miel? Compártela. No la vendas. Compártela. Y vendrás a tener salario bueno directo de Dios. Si la vendes, pues a lo mejor la vas a vender. Ya tienes tu recompensa. La palabra no se vende, hermano. Se comparte. Es gratuita. Ok, hermano. ¿Para que me dan tu diezmo? Pues sí, hermano. No estoy en contra de que no recibas una ofrenda, un diezmo, ¿verdad? Pero, pues, hermano, también hay que saber recibir las ofrendas. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Así es. Les dio también a ellos que comiesen, como tú le estás dando esta miel que nadie quiere, ¿verdad? ¿Tus hermanas quieren la miel? No, queremos la miel de los testigos de Russell. Ok. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Bueno, ok, hermano. Vamos a indagar por qué razón omitió esto, ¿verdad? Vino, pues, su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí un banquete porque ahí solían hacer, o así más bien era la tradición, así solían hacer los jóvenes, hacer un banquete. Y, bueno, hablando de banquete, pues ya sabes quién es el que hace todo el día banquete para ti y para mí. Así es. Maravilloso, hermano. Banquete continuo. Ok. Sansón hizo conforme a la tradición, ¿verdad? Nada más. Era una tradición que si alguien tomaba a una mujer, se hiciera un banquete de siete días y hubieran regalos y echar la casa por la ventana, ¿verdad? Así es, hermano, la mesa de regalos. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, una trivia. Y si en los siete días del banquete, imagínate, siete días. Bueno, este mes, ¿cuánto dura el banquete satánico? Del 12 al 6. Guadalupe Reyes. O sea, desde el día que le rinden culto al ídolo mayor de este país, hasta los reyes. Y el pidieron hasta el día 2 de febrero. Así es. Y otros ya se van hasta febrero, pero el banquete satánico este mes es del 12 hasta el 6. Muchos no llegan al 6 porque el 31 se van a las vías del metro. Así es, hermano. Otros pues no quieren hacer un espectáculo y se matan en sus casas. O matan también. El crimen se dispara en este... El alcohol fluye, corre. Así es. El odio entre hermanos carnales es mortal. Y se matan en su padre e hijo. Así es, hermano. Claro que sí. Ok, hermano. Entonces Sansón les dice a todos los filisteos, porque todos esos eran filisteos, ¿verdad? Yo os propondré un enigma y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pues grandes regalos, ¿verdad? Que no conviene aceptar porque Satanás también te está ofreciendo, ¿qué? Oro, plata, fama, relojes, coches. Mujeres. Así es, mujeres, todo, hermano. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Ahora, hablando del vestido, hermano, ¿cómo debe de ser nuestro vestido, nuestra vestimenta? Bueno, esto espiritualmente, ¿verdad? Sí. Así es, pero yo hablo de la vestimenta. Física, ¿cómo debemos vestirnos? Normal, ¿verdad? Sencillos. Sencillos. No con vestidos, tentoso. Eso no, porque produce orgullo en la persona. Te pones un traje de marca, es imposible que no te sientas mejor, hermano. Yo traigo un Hugo Boss. Cualquier cosa detona el orgullo, hermano. La vanidad. Ahora, si sabes vestirte bien y hasta de marca, pues qué bueno, ¿verdad, hermano? Pero no es necesario tampoco, ¿verdad? ¿Cómo para qué? Ok, hermano. Ok. Ahora, de cualquier manera lo que importa es el vestido interno, que es el Espíritu Santo. Muy bien, hermano. Muy bien. Bueno, tampoco se trata de salir, ¿verdad? Todos sucios, ¿verdad? Y gediondos y andrajosos para no escandalizar por eso, ¿verdad? No, no. No, pues mira a este hijo de Dios, hermano. Trae piojos, no me vaya aquí a asaltar el piojo. Apesta, no puedo ni oírlo. Pues tampoco, ¿verdad? Pues es que hay pestilencias de verdad, hermano. Todo bien, ¿verdad? Pero la peor es la de nosotros. Así es, hermano, la pestilencia del orgullo. Bueno, ahí viene el enigma que propuso Sansón, hermano. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Del devorador salió comida. No, hermano, en este sentido es Yeshua. Sale comida, comida, miel, miel. La palabra de Dios. En dos sentidos sí es el diablo, pero en este contexto es Yeshua. Y ellos no pudieron declararle ni descifrarle el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido, manipula, chantajea a tu marido. Cosa muy común, ¿verdad? Y así lo hace el diablo. Le dice al esposo, esposo, induce, manipula a tu mujer de tal manera y viceversa. Induce a tu marido para que nos declare el enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. No, pues con esta amenaza ya. ¿Qué hizo esta mujer? Pues sucumbió, ¿verdad, hermano? Si te amenazan de muerte, ¿tú qué haces? Pues no, hermano, con Yeshua no sucumbimos. Con Yeshua seguimos adelante. O aprecias mucho tu vida. El que aprecia mucho su vida la va a perder, hermano. Y el que la aprecia poco también. Ya, el que guarda su vida, o el que quiere guardar su vida, salvarla, la va a perder. Ok, pase, señora y señores. Gracias a Yeshua. Sí, pues la va a salvar y la va a ganar y va a tener todo. Ok, hermano. Hola, ¿qué tal? Perfecto, pues hermano, la amenazaron de muerte a esta filistea, hermano, que a lo mejor era una hija de Dios, ¿verdad? Porque también había descendientes de Adán en el país de los filisteos, ¿o no? Claro que sí, en todas las naciones, en todos los pueblos hay simiente de Adán. Por eso a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todos los elegidos de todas las naciones de la tierra o familias. Ok, ¿nos habéis llamado aquí para despojarnos? Le dijeron a la mujer y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, ¿verdad? Este tipo de chantajes, ¿verdad? De manipulaciones de padres hacia hijos, entre novios, entre esposos. Bueno, la mujer lloró, ¿era un lloro genuino? No, era para manipular, para chantajear, para sacarle la información del enigma. En presencia de él y dijo, solamente me aborreces, o tú no me quieres en verdad, y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, hasta aquí va bien Sansón. He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Y te lo había de declarar a ti? Sí, hasta ahí iba bien, pero acto seguido, pues la mujer empezó, ¿verdad?, a usar sus encantos. Y esto es el diablo, hermano, no es la mujer. El diablo lo echas fuera, pero no por eso se va a ir fuera. Se va a ir fuera un ratito, después va a volver. Pero va a volver con los 100 amiguitos. Ah, ¿cómo que no va a sucumbir este o esta? Ahorita le traigo a la supermodelo, a ver si no cae. Ahorita le pongo mil dólares, a ver si no cae. Me lo llevo a Play City. Pero tú resistes al diablo, así es, pero va a volver. Pero tú otra vez vas a estar más fuerte con Yeshúa. Perfecto, hermano. Y aún si caemos es para bien, nada más no quieras caer. Que se haga intencionalmente es muerte. Advertencia contra el que peca deliberadamente o voluntariamente. Eso equivale a atentar a Dios. Claro que sí, hermano. Perfecto, hermano. Bueno, pues Sansón, hermano, ya no pudo. Dice el 17 que volvió a llorar la mujer en presencia de él. ¡Siete días seguidos! No, bueno. Ya lo tenía. Ya lo tenía harto, ¿verdad? Bueno, ya, ya, ya. Pero estaba conectado por la fornicación y no podía dejar. Pues no, hermano. Porque el que se une a una ramera o a un ramero se vuelve uno. Y a ver cómo sales de ahí. Uno con el Señor. A don Ayehad. Oye, no vino Richard Gere, ¿verdad? No vino Richard Gere. Hay un Richard Gere aquí en la Condesa. No vino, vino hace ocho días. Pero hoy no vino, hermano. Ok, hermano. Y hoy hay más comida. Y hoy hay más comida, pero hoy Richard Gere se fue a otro asunto, hermano. A otro comedor. Sí, hermano. Richard Gere cree en el Dalai Lama, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano y hermana. El Dalai Lama. Otro falso pastor. ¿Verdad? ¿O sí crees que tiene palabras de sabiduría y vida eterna? Claro que dicen dos, tres verdades, ¿verdad? Pero ¿y eso qué? El diablo también habla muchas verdades. Pero usa eso para engañar, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que, ah, bueno, ok. Pues no, no le hagas caso a Dios, no, hombre. Tú come. Tú come. No pasa nada. El diablo relativiza, minimiza todo. Ay, no es tan grave, hermano. Una masturbadita te hace bien. Tú vente conmigo. Así es, hermano. Sí, para que te desestreses. Ok, hermano. Es normal. Eres humano. La carne es débil. La carne es débil. Ok, hermano. Muy bien, hermano. Seguimos. Entonces, volvemos a decir el 14, el enigma. Ah, no, no. Ya vamos en el 17, perdón. Entonces, esta mujer, siete días. Recuerda a la esposa de Putifar que estuvo meses. Duerme conmigo, por favor. Hasta que, hermano, ya no pudo. Lo incriminó al hombre, José, porque este sí se mantuvo firme. Aunque su criatura vieja, claro que quería, ¿verdad? Pues sí, hermano. O que no. Pues claro que sí, si José tenía criatura vieja. Muy bien, hermano. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. El banquete incluía la fornicación, ¿verdad? Más al séptimo día, él se lo declaró porque le presionaba. Bueno, el diablo ahí está, ¿eh? Presionando. Es muy pertinaz este diablo. Es obstinado. No va a descansar hasta que, hermano, lleve a cabo su cometido. Pero si tú estás firme, parado sobre la roca, no puede. Lucas 4. Ok, así es, Lucas 4. Y ella, ok, le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo, hermano. Fíjate. Se lo declaró. Y a su vez ella fue y se lo declaró a los filisteos. Entonces esto sí encendió a Sansón, porque ahora tenía que él pagar los 30 vestidos. Bueno, más bien 60. Así es. Y seguramente también era un tacañazo. Sansón, ¿verdad? ¿O qué? No era tacaño. Todos los seres humanos somos tacaños. Porque eso es lo que lo encendió en cólera. Fíjate. Al séptimo día antes que el sol se pusiese, oye, hablando del sol, el sol de justicia, ¿quién es? Malaquías 4, hermano. Ok. Al séptimo día antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no hará seis con mi novilla, con esta mujer, nunca hubieras descubierto mi enigma. O sea, Sansón sabía que ella se los había declarado, ¿verdad? Y el espíritu del Señor vino sobre él y descendió a Ashkelón, ciudad que todavía existe con ese nombre, y mató a treinta hombres de ellos. Ok. Fue instrumento de Dios, ¿verdad, hermano? Esto no aplica ni para ti ni para mí. Los mató tomando sus despojos y dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, o sea, cumplió su palabra, aunque le costó la vida a treinta hombres, no de buena manera, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, hermano. No solamente porque perdió a la filistea, porque también, hermano, pues no ganó en su apuesta. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Bueno, pues ahí está. La amistad es un concepto mundano, ¿verdad? Claro. Terrenal. Tú y yo no somos amigos, somos hermanos. Ahora, no busques amigos, porque no los vas a encontrar. Mejor ve con el amigo de pecadores y de pecadoras, que en todo tiempo está, ¿verdad? Y no como nosotros. ¿Cuáles amigos? Hemos sido malos amigos, pésimos amigos. Lucas 17, hermano, la venida del reino.